Esta actividad se encuentra organizada por la Dirección de Planificación y Análisis Institucional de nuestra Universidad y está en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. Esta instancia tiene como propósito centrar, generar espacios a disposición de la comunidad universitaria que permitan prospectar las metas y elementos claves para la construcción de nuestro futuro como comunidad y la definición del rol de la Universidad Católica de Temuco en el desarrollo de la Araucanía y el país. Invitamos a la señora Marcela Montmergadalcon, prorectora de la Universidad Católica de Temuco, a compartir con nosotros unas palabras de bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, a todas, en este día tan especial que es el día en el que conmemoramos, ¿no es cierto?, de Guiñón Antú. Un saludo especial de mi parte, pero también del rector, que en este momento, por temas de agenda, se encuentra en una reunión de la URSS, de la Asociación de Universidades Regionales, pero que en unos momentos más va a ingresar también, ¿no es cierto?, a esta charla. Ya nuestra cuarta charla de cómo vamos a soñar y cómo vamos a seguir construyendo nuestra Universidad Católica de Temuco. Nosotros nos hemos declarado siempre como una universidad regional. Desde la región vamos conociendo cuáles son nuestras necesidades locales para poderlas irlo proyectando hacia más allá, con el fin de que podamos construir o aportar a la construcción de políticas públicas que sean inclusivas y que nos recojan a todos en nuestras diferencias. Es la única forma de construir una sociedad que sea más justa e igualitaria. En este sentido, la charla que van a dictar hoy día, ¿no es cierto?, Álvaro Osa, a quien desde ya le agradecemos por compartir esta tarde con nosotros, es un tema que para nosotros es sumamente fundamental, por esto que se trata del rol de las universidades en innovación. Y eso hace que nosotros nos preguntemos, ¿qué queremos investigar?, ¿para qué queremos investigar?, ¿cómo queremos innovar? Hace que desde nuestra región busquemos, como yo les decía recién, cuáles son nuestras necesidades, pero también vayamos preparando nuestros equipos. Nos vayamos preparando los académicos, las académicas en esta área, pero también todo nuestro soporte administrativo para poder generar investigación e innovación, y también a nuestros estudiantes, a los que son hoy en día y a los que vendrán, en el sentido de cómo vamos a irlos preparando para generar estrategias en esta área. Les damos las gracias por la asistencia, como ya nos han dado las indicaciones, vamos a tener un momento, ¿no es cierto?, para ir generando consultas y preguntas, pero por sobre todo, esto nos va a servir para poder desarrollar nuestro plan de desarrollo institucional para generar la universidad que queremos. Gracias. Agradecemos a nuestra prorectora por sus palabras. Bueno, ahora, nuestro invitado de hoy es el director de transferencia y desarrollo de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es el miembro fundador de la red de gestores tecnológicos de las universidades chilenas. Es máster en dirección de empresas tecnológicas e industriales. Cuenta con un diplomado, obtuvo un diploma en emprendimiento tecnológico en la Universidad de California. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María. Cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de programas de innovación basados en ciencia. Es especialista en transferencia tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base científica. Ahora, nos dejamos con ustedes a nuestro conferencista. Estimado Álvaro, tu público, tu presentación. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. A la prorectora también, Marcela, que tuvimos la oportunidad de conocernos hace años atrás. También le agradezco sus palabras. Y por sobre todo, les agradezco a todos y a todas la invitación para hablar de un tema que es tan relevante, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. La innovación, probablemente hace 15 años, dos décadas atrás, era una palabra, un tema que no se discutía muy profundamente. Y hoy día, la verdad, es que no hablar de innovación o que la innovación está ajena a nuestras organizaciones es más bien impensado. Entonces, lo que quiero hoy compartir con todos ustedes es precisamente cuál es el rol que las universidades deben jugar en estas materias. y es imposible olvidarse de la pandemia que estamos viviendo, y es que es la ciencia, la tecnología, estos temas de innovación, cómo eran tanta y tanta relevancia. Quisiera partir por ver dónde estamos. Es muy importante, si nos queremos imaginar la universidad chilena en la próxima década, en los próximos diez años, bueno, ¿dónde estamos hoy? Lo que ven acá es un ranking que se realiza por el World Economic Forum, que es una organización, sin fin de lujo, situada en Suiza, que una vez al año genera ciertos reportes sobre la competitividad de las distintas economías del mundo. Y digo economías porque no habla de países, porque ni siquiera nosotros mismos no hemos podido poner de acuerdo cuántos países existen en el planeta. Acá lo que se hace es analizar más o menos 150 economías. Y fíjense que como ven ustedes ahí a mano derecha, Chile, se encuentra en la posición número 33, sobre 144, 45 economías que fue cuando se hizo este ranking. Si lo analizamos, decimos, bueno, posición 33, en términos de competitividad pareciera ser que no está tan malo. Sobre todo si vemos, ¿no es cierto?, a nuestros vecinos, quienes lideran en este gráfico Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, ¿no es cierto?, Suiza, entre otros. Ahora, yo le diría que sí, que no es una posición negativa estar en este primer tercio, estamos dentro del 25% mejor de la competitividad de las economías del mundo. Sin embargo, una mala noticia es que nos hemos mantenido en esta posición básicamente en la última década. ¿Cómo se determina este ranking? Es lo que les quiero mostrar ahora. Se analizan 12 distintos factores, que van desde el acceso a la educación primaria, el acceso a la salud, los entornos macroeconómicos, los sistemas de condiciones laborales, por ejemplo, todas esas variables se analizan. Y sin entrar mucho en detalle en este gráfico, solo les quiero mostrar que el factor de estos 12 que se analizan, en el cual Chile está más bajo, es precisamente la innovación. Entonces, si ustedes analizan el gráfico que está al 100%, tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Por supuesto que Chile ha cambiado desde el 18 de octubre y hoy día con la pandemia, pero en términos promediales de la última década, década y media, en temas de estabilidad macroeconómica, en temas de sistema financiamiento, Chile se encuentra en una muy buena posición. Pero en términos de innovación es donde estamos más en deuda. Entonces, nosotros como países queremos mejorar nuestra competitividad. Insisto, la competitividad sería desde acceso a la educación primaria, acceso a la salud, además de condiciones económicas. Si queremos mejorar nuestra condición, entonces, por supuesto, debemos avanzar en aquellos factores en donde estamos mucho más atrasados. Y uno de ellos, entonces, es la innovación. Otro de los datos relevantes, y esto probablemente quienes han estado vinculados a los temas de investigación, desarrollo y innovación, lo han escuchado reiteradamente, porque lamentablemente es un tema que se repite en el mismo tiempo. Y tiene que ver con cuánto Chile invierte, se habla de gastos por las casi traducciones literales, pero cuánto invierte Chile en términos de investigación y desarrollo. Y nuestra participación es bastante baja. Chile invierte menos del 0,4% del PIB, que son la unidad de medida, en investigación y desarrollo. El promedio de los países de la OECD está cerca del 2,5%. O sea, estamos órdenes de magnitud bajo, una orden de magnitud bajo el promedio de los países a los cuales nos gusta comparar. Entonces, aquí también hay un desafío de cómo avanzamos en estas marcas. Otro dato que hace visualizar que nuestros desafíos no son menores tiene que ver con la brecha en cantidad de investigadores vinculados a los temas de imagen. Y así como en el promedio de la OECD existen 8,3 investigadores por cada mil trabajadores, en el caso nuestro existe un poquito más de uno en promedio. O sea, nosotros tenemos solo un investigador por cada mil trabajadores. Eso indica que la cantidad de investigadores, de científicos, tanto en la academia como en el sector privado, es muy baja. Por lo tanto, lo que hacemos lo hacemos con poca cantidad de gente y también con poca cantidad en términos de inversión. Si analizamos también la cantidad de publicaciones científicas, parte de lo que estamos llamados como universidades a hacer. También tenemos números bastante magros y Chile se encuentra en una posición bien marginal con respecto a si es que ponderamos esto por miles de habitantes. Entonces, además, nuestra producción científica es baja. Ahora, para no deprimirnos, al menos no tan temprano, fíjense que cuando analizamos la calidad científica, la calidad científica, Chile mejora considerablemente su posición. Es decir, una de las formas de medir la calidad científica son las citaciones que se hacen por los papers. Ese mecanismo de medición de calidad también ha sido cuestionado por algunos, pero vamos a entrar a analizar el mecanismo. Solo uno de los datos que se analiza tiene que ver precisamente con estas citaciones y ahí estamos mucho mejor, fíjense. O sea, la calidad de publicaciones científicas de nuestros investigadores hace que estemos en una posición mucho mejorada, considerando además que tenemos baja inversión en I+, B y baja cantidad de investigadores. Y precisamente lo que les decía recién tiene que ver con la productividad de nuestros investigadores. En este gráfico, si ustedes ven en el cuadrante superior izquierdo de su pantalla, pueden ver que ahí se encuentra Chile. Es decir, con pocos investigadores nuestras publicaciones por científico es bastante alta. O sea, tenemos no solo buena calidad de publicación, sino también tenemos un muy buen nivel de productividad. Y estas son buenas noticias porque en la práctica significa que tenemos comillas buenos insumos para hacer lo que queremos hacer. Entrando en materia de los resultados de estas investigaciones, si analizamos Chile con respecto a las fuentes, efectivamente, Chile tiene una baja tasa de solicitud de patentes, pero sin duda que estamos mejor que nuestros vecinos. Y eso implica que, claro, vamos a poder conversar algo de esto, quizás en las preguntas. Las patentes son un indicador de innovación, más bien intermedio, no final, pero demuestra también cómo nosotros desarrollamos cierta ciencia, tecnología que podemos apropiarla, ¿no es cierto? Y podemos hacer desarrollos, innovaciones. Entonces, por eso las patentes son muy relevantes si queremos avanzar en términos de innovación. Sí, es interesante ver cómo mejora nuestra posición cuando ponderamos las patentes por el gasto que se hace en IMAGD, que por supuesto hay que hacerlo, porque si tenemos un bajo volumen de inversión, lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, está condicionado por ello. Y ahí sí, como país, mejoramos nuestra posición. O sea, con lo poco que hacemos o con lo poco que tenemos, hacemos mucho. ¿Ok? Y eso, estos primeros datos que nos sitúan más o menos en dónde estamos, nos hace darnos cuenta que uno, tenemos bajos volúmenes de inversión de investigadores, pero por otro lado, entonces tenemos con lo que hacemos, lo hacemos bastante, lo que hacemos, lo hacemos bastante. Y fíjense que este es un dato bien interesante, se hizo un análisis entre el año 89 y el año 2003 sobre más de 500 patentes que fueron solicitadas en Estados Unidos, de las cuales hacían referencia a más de 270 publicaciones o artículos chilenos. El problema es, porque hasta ahí es una buena noticia, el problema es que solo en cuatro, solo en cuatro de esas patentes había alguna institución chilena cotitular. Y esa es una mala noticia. Eso significa que en Chile estamos produciendo ciencia de primer nivel, estamos produciendo ciencia de alta calidad según citaciones, pero estamos apropiándonos poco de eso y estamos potenciando poco la innovación con eso. Imagínense que de 500 patentes donde se ocupó de una u otra forma conocimiento chileno somos titulares solo en cuatro de ellas. Ahora, también es cierto que muchas veces se citan algunos papers para indicar que el desarrollo que estamos haciendo no es lo que dice el paper. Entonces, no es que solo estos 263 permitían generar nuevo conocimiento, sino también refutar o hacer diferencias. Sin embargo, en muchas de ellas probablemente se ocupó conocimientos los cuales deberíamos haber ido como titulares si es que hubiésemos avanzado más bien en materias de innovación transferológica. Entonces, este tipo de cosas nos hace pensar y nos tiene ciertos desafíos y de ver efectivamente cuál es el rol que nosotros debemos cumplir como universidades en este ecosistema de innovación. Yo les diría que cuando conversamos hace unos 10 años atrás la pregunta era si las universidades debíamos tener un rol en innovación o no. O más bien debíamos dedicarnos a formar personas ¿no es cierto? A generar conocimiento a vincularnos con el medio de distintos mecanismos pero hoy día no cabe duda. Hoy día las universidades tenemos una responsabilidad y un rol activo para poder potenciar fomentar y hacer innovación en nuestro país. Y esto se debe a que las universidades tenemos un rol público. Nosotros lo que hacemos tenemos financiamientos estatales tenemos fondos públicos y privados nosotros nos debemos a un rol público por lo tanto lo que debemos hacer en ese sentido es poder contribuir ¿no es cierto? al bienestar al desarrollo económico social y también cultural del país. Una de las cosas relevantes que permite la innovación desde universidades es que podamos darle valoración o valorización a nuestra investigación. Hay muchas de nuestras investigaciones que se pueden transformar bienes en servicios que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y que muchas veces quedan en bibliotecas o quedan en proyectos y no las logramos materializar por lo tanto el darle valor a la investigación por supuesto queda a través de publicaciones científicas pero también existen otros mecanismos que además son complementarios. También desde las universidades y existen múltiples ejemplos alrededor del mundo nos permiten solucionar problemas y con esto contribuir efectivamente al bienestar de la sociedad ni hablar de la pandemia y todo lo que podemos hacer si ustedes se dan cuenta cuáles son las vacunas que están las más promisorias para enfrentar la pandemia hay universidades en todas ellas vinculadas entonces las universidades cumplimos un rol relevante lo cual nos permite además poder mejorar nuestra competitividad o mejorar la competitividad de los países imagínense cómo sería el escenario y esperamos que así sea hoy día se está desarrollando una vacuna contra el COVID-19 desde Chile imagínense cómo sería el escenario si logramos avanzar en eso y una de esas vacunas empieza a salvar vida y en el fondo estamos más cerca de la solución definitiva de esta pandemia el escenario del país en la posición mundial cambiaría completamente y hoy día somos capaces de hacer eso pero debemos articularnos debemos contar con el financiamiento debemos contar con las colaboraciones para poder lograrlo y por supuesto hablando de este último punto la colaboración es tremendamente relevante en innovación las universidades no competimos en innovación las universidades colaboramos porque lo que queremos es precisamente movilizar el ecosistema yo les digo que las universidades en otros aspectos sí competimos ¿no es cierto? muchas veces queremos tener a los mejores estudiantes muchas veces queremos en educación continuo ofrecer los mejores programas mejores que nuestras universidades vecinas ¿no es cierto? entonces sí existen algunos aspectos en donde competimos pero en temas de innovación no en términos de innovación nosotros vamos convocados a colaborar precisamente para mejorar y generar este ecosistema mucho más virtuoso también es importante entender que no es opcional para las universidades ver si nos metemos en innovación o no porque las universidades tienen tres misiones que cumplir la primera está relacionada a los aspectos de docencia de formación de personas y eso es intrínseco y no cabe duda y todos lo hacemos la segunda misión de las universidades y cuando hablo de las misiones estoy hablando de desde que se crearon las primeras universidades en el año 1000 tiene que ver con la investigación efectivamente con generar nuevo conocimiento conocimiento de frontera y la tercera misión que es la que está relacionada también con estos temas de innovación tiene que ver con el vínculo con la sociedad y ahí lo que estamos llamados es precisamente a poder transferir soluciones al mercado poder dar soluciones al problema de la sociedad por lo tanto no es obstativa el rol de las universidades en términos de innovación y quisiera conversar con ustedes algunos de estos ejemplos que son claros ejemplos de aporte universitario a soluciones que hoy día existen a problemas que existen en el mercado y hoy día están transformados en soluciones lo que ven ustedes ahí abajo es una bebida isotónica que se llama Gatorade probablemente muchos de ustedes la han consumido deportistas o se quieran rehidratar por distintas razones Gatorade precisamente una bebida isotónica que fue creada por la universidad de florida a mediados del año 65 y estaba relacionado o la necesidad surgió del entrenador del equipo de fútbol americano los Gators así se llama el equipo de fútbol americano de la universidad Florida Gators y lo que ocurrió o lo que relata la historia es que el entrenador de Florida Gators le fue a preguntar a un investigador un académico de la misma universidad el doctor Robert Cate que en esa época todavía no cumplía 40 años era muy muy joven por qué los jugadores de su equipo no podían orinar después de cada uno de sus partidos esa fue la consulta esa era la preocupación que tenía y fíjense que Robert Cate que además de ser científico era un médico nefrólogo comenzó a investigar y se dio cuenta que los jugadores en los partidos perdían hasta 8 kilos de peso después de jugar para durar en promedio 3 horas 8 kilos y claro haciendo análisis se dio cuenta que de los 8 kilos el 95% de ellos era agua y claro la respuesta era evidente no había los jugadores después de 3 horas no podían orinar porque básicamente estaban completamente deshidratados ahí fue cuando el doctor Cate junto a otros 3 investigadores desarrollaron esta idea que lo que permitía era re-hidratarse rápidamente porque efectivamente acá requería la velocidad de hidratación era relevante y ahí relataba la historia recuerdo del estado de Florida hace algunos años atrás y nos contaban que precisamente este líquido tenía sabor a químicos al principio era imbebible y la historia comenta no sé cuán cierto es pero la historia comenta que la esposa del doctor Cate le sugirió que le añadiera unas gotas de limón por lo tanto después empezó a ser más fácil de tomar para hacer corta la historia lo que ocurre después es que se empieza a comercializar la medida a partir del año 67 una empresa ayuda a esta comercialización y también relatan que en este año el año 67 el equipo de los Florida Gators jugaron contra el equipo de Georgia Tech y el entrenador una vez que perdieron porque además perdieron por 27-2 o sea fue una masacre hizo declaración al entrenador de Georgia Tech y dijo ellos nos ganaron porque nosotros no teníamos Gatorade y con eso bueno la medida se hizo muy famosa se empezó a comercializar luego hubo algunos problemas de propiedad intelectual porque lo que relata es que el doctor Cate y en el entrenador se llama Gatorade por el ley del apellido Cate del doctor y Gators por el nombre del equipo de fútbol americano que él había propuesto a la universidad poder hacer toda esta gestión de propiedad intelectual que la universidad había dicho no, no me interesa y luego el negocio fue bullante el sector empezó a interesar las historias nunca son tan verdad ni tan mentiras pero lo que tuvieron que arreglar fue esta relación en cómo la universidad había contribuido a este sector y hoy día bueno estas medidas se comercializan en más de 55 países la universidad recibe ingresos por cada una de estas medidas vendidas y también el investigador porque acá estos derechos son heredables el doctor que además murió en la década pasada así que estos además serían estos derechos así que aquí hay un claro ejemplo de cómo un desarrollo que partió de un equipo de fútbol de la universidad hoy día se transforma en una vida que está comercializando distintas partes del mundo hay ejemplos que ven ustedes en la pantalla al lado izquierdo tiene que ver con los tomates cher los tomates que probablemente varios de nosotros lo conocen lo consumimos lo han consumido es bien polémico porque dice bueno ¿dónde se originó? y muchos dicen esto fue en Grecia o si no en México cerca de la cordillera de los Santos etcétera y en realidad la historia relata que también en la década del 70 una tienda inglesa que todavía existe que se llama Marcus & Spencer quería tener un tomate que tuviese mejor sabor pero sobre todo que durara más y ahí fue cuando conversaron con la gente de la Universidad de Jerusalén para resolver este desafío lo que hicieron fue precisamente desarrollar una semilla que se tradujo en estos tomates mucho más jugosos mucho más sabrosos pero que sobre todas las cosas duraba más en el tiempo entonces el transporte no era un problema hoy día se habla que Israel perdón es la economía de Israel representa el 10% de las ventas de los tomates en el mundo de otra manera el 10% del mercado mundial de tomates cherry proviene de Israel y lo otro que ven ustedes en el lado derecho es Google algo que todos conocemos que todos ocupamos probablemente a diario y lo que ocurre con Google también en este caso fue un grupo de estudiantes dos estudiantes de la Universidad de Stanford que en su tesis del posgrado desarrollaron un sistema que lo que querían era buscar información dentro de la universidad que de hecho tenía otro nombre al principio y que se dieron cuenta que esto se podía ampliar hacer un motor de búsqueda estoy hablando de básicamente fines de los 90 y superó rápidamente a Altavista que era el buscador de la época y yo diría bueno ni hablar de lo que es Google que ya es mucho más que un buscador entonces un grupo de estudiantes realizando su tesis en temas de informática empoderado en la universidad lograron desarrollar algo tan relevante hoy día en el planeta entonces les traigo esto por supuesto son ejemplos super claros evidentes pero no podemos estar no estamos tan lejos de llegar a hacer cosas como esta y si nos imaginamos a las universidades en innovación en los próximos 10 20 años debiésemos apuntar a soluciones que de verdad van a transformar o nuestra ciudad o nuestra región o como en este caso también el mundo las universidades tenemos algunos mecanismos para poder innovar y aquí sí existen múltiples y mi recomendación siempre es que cada universidad busque cuál es el mejor mecanismo en función de su contexto del entorno de las capacidades existen universidades con centros de emprendimiento algunos llaman oficinas de vinculación estuvo muy bullado las incubadoras de empresas a principios del 2000 aquí hay algunas de ellas se habla de centros de innovación núcleos de innovación en vínculos con empresas los parques tecnológicos y ahí bueno yo tengo una una opinión personal con respecto a los parques yo creo que para la realidad nuestra no es algo que funcione es muy costoso etcétera y bueno y además España demostró el fracaso luego que hubo una gran crisis económica pero en fin podemos conversar eso quizás después en detalle y también están las oficinas de transferencias tecnológicas estas oficinas que son parte de la universidad a veces son independientes que lo que ayudan es a transformar la investigación en bienes en servicios para poder no ser todo potencial de innovación entonces en este sentido mi recomendación es que cada institución producto de sus propios contextos es que tienen que analizar cuáles son las mejores estructuras los mejores mecanismos para impulsar la innovación en estudiantes en académicos y en la vinculación con el entorno cuando hablamos de transferencia tecnológica yo diría que probablemente es mucho más son conceptos que cada vez cobran más fuerza antes eran mucho más críticos y aquí déjenme contarles una historia hace algunos años atrás quisimos armar un MOOC estos Massive Open Online Cursos estos cursos gratuitos online masivos que están comenzando a dictar las universidades y hablamos con Cursera una de las principales plataformas del mundo le dijimos mira queremos hacer un MOOC sobre transferencia tecnológica entonces la gente de Cursera nos dijo mira ustedes parece que no han entendido bien el concepto de Massive porque Massive significa que debiésemos llegar a muchos ¿no es cierto? y la transferencia tecnológica es un tema muy de nicho muy particular bueno estuvimos negociando finalmente lo logramos armar y hoy día después de dos años y medio tenemos más de ocho mil estudiantes que han tomado el curso tenemos mil de ellos que ya lo terminaron es uno de los cursos mejor evaluados que existe pero precisamente porque encontramos un nicho no existe otro curso de transferencia tecnológica en español en el mundo entonces claro en inglés existían varios de estos pero no necesariamente en español entonces hoy día con nuestro con nuestro contexto en realidad generamos un curso que es único probablemente no por mucho tiempo yo me imagino que van a salir otros a nivel mundial entonces lo que les quiero plantear es que con un poco de creatividad a ver lo que está ocurriendo podemos hacer cosas relevantes desde el país y la transferencia tecnológica lo que habla es que precisamente lo que buscamos es generar intercambio ese es el concepto de transferencia ¿y qué intercambiamos? bueno, múltiples cosas conocimiento habilidades tecnologías transformadas en bienes en servicios y lo que buscamos es que efectivamente puedan estos desarrollos científicos y tecnológicos ser más accesibles a las personas a las empresas ese es el concepto de transferencia tecnológica y la innovación transferencia tecnológica la innovación proviene de dos fuentes que la teoría al menos los libros hablan que por un lado está que en inglés se conoce como el technology push que en el fondo son los centros científicos las universidades que crean algo y empujan esto para que llegue al mercado y por otro lado está el demand pool que es la industria que dice mira, tengo esta necesidad hagan este desarrollo entonces desde el mercado dicen hagamos este desarrollo ahora yo les diría que esta gráfica no es tan absoluta es decir hace mucho tiempo ya que los investigadores no son personas que están encerradas en un laboratorio que no conversan con nadie que tienen estos brecas ¿no es cierto? y estos ataques de creatividad eso no no es así los investigadores los académicos los alumnos están permanentemente en congresos seminarios ver que está pasando el entorno por lo tanto estos technology push vienen necesariamente vinculados con alguna necesidad del entorno y por otro lado también sabemos que la vinculación universidad de empresas tampoco es tan fluida en Chile entonces no es que llegan las universidades a tocarnos la empresa a tocarnos la puerta y decir mira, qué esito esto ahí está el financiamiento eso no es tan real a lo mejor eso recuerdo una vez que estuvimos en Stanford y que y acá en Campinas también en Brasil y que le preguntábamos precisamente cómo lo hacían para vincularse con empresas y la respuesta fue que a fin de año ellos respondían el teléfono ese era el mecanismo no logramos entender la explicación y era porque en esos lugares o déjenme ir al ejemplo particular de Brasil en el estado de Sao Paulo hay una nativa para ese estado en particular que las empresas deben invertir un porcentaje de las ventas en innovación es mandatorio por lo tanto claro las universidades esperan que las empresas se acercan y dice a fin de año porque claro en esa época andan todos apurados para cumplir la normativa entonces en algunos casos se requieren ciertas normativas para poder acelerar esto creo que en Chile se requiere algo como eso también entonces esta vinculación desde la industria con la demanda más que una u otra debiese ser algo un poco más permanente ¿y por qué esto? porque claro lo que decía Henry Ford que fue que creó o potenció la industria automovilística con los autos Ford en Estados Unidos decía que si él hubiese preguntado a los clientes qué era lo que querían o qué era lo que necesitaban hubiesen dicho nosotros lo que necesitamos son caballos más rápidos ¿cierto? y esta caricatura de 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 esta situación demuestra que claro no no es que tú vayas a preguntarle a la industria y te van a dar la solución tú lo que vas a la industria al mercado a las personas a preguntar cuáles son sus necesidades y en función de eso es que surgen estas grandes innovaciones disruptivas que pueden provenir ¿no es cierto? de la academia de empresas de alumnos de académicos etcétera entonces el proceso de transferencia tecnológica lo que busca es precisamente poder gestionar ¿no es cierto? estos resultados desde la investigación desde los laboratorios poder llevarlos al mercado transformados en bienes y servicios o eventualmente algunas cosas mejoradas entonces es un proceso ahora lamentablemente para los que somos ingenieros nos gustan las cosas más ordenadas cuadradas este es un proceso que no es un paso tras otro esto es un enjambre de distintos accionares actividades que hay que hacer avanzamos al primer paso vamos al segundo después hay que retroceder y después tenemos que hablar con los abogados de la universidad y a veces nos retardamos un poco en dar respuesta a la empresa y después tenemos que ir a dar clases entre medio de todo esto entonces es un proceso que no es tan lineal o yo les diría que básicamente no es lineal entonces hay que entender esto también para poder setear las expectativas y no solo eso además es un proceso bastante riesgoso y esto es importante tenerlo en consideración porque lo que quiere mostrar este gráfico es que de 300 ideas que son en un estudio de 3.000 ideas perdón que es un estudio que se hizo en Estados Unidos en la década pasada solo 1,7 llegan al mercado y de estas 3.000 ideas que se materializan por ejemplo en 300 proyectos solo 1 un poco menos de 2 tienen éxito en el mercado eso quiere decir que estamos en un entorno bastante riesgoso que es necesario tener harto control precisamente de los riesgos porque son pocos aquellos que llegan ¿no es cierto? a impactar en grandes volúmenes ahora si esto es así si es un proceso complejo que se yo bueno entonces ¿por qué nos metemos en esto? algo ya habíamos discutido al inicio de la presentación pero también porque todos sabemos que ante el riesgo existe también mayor retorno y cuando hablo de retorno no necesariamente estoy hablando de retorno financiero que por supuesto es relevante alguien tiene que financiar esto pero también estoy hablando de retorno social de beneficio para las personas para la comunidad de cambios de forma de hacer las cosas entonces nos metemos y asumimos el riesgo porque efectivamente apostamos a que si alguno de ellos logra ¿no es cierto? tener éxito como decimos nosotros pegarle el palo al gato significa que ¿no es cierto? va a ser tan exitoso que va a poder llegar a cubrir ¿no es cierto? todo lo que pudimos haber todos los esfuerzos invertidos en el cambio vinculado a la transferencia tecnológica uno de los factores tremendamente relevantes son los aspectos de propiedad intelectual y aquí también existe mucha controversia porque dice bueno la propiedad intelectual hay que apropiarla hay que dejarla pública de quién es a propósito de la pandemia si alguien desarrolla una vacuna la disponibilizo me la guardo ¿qué hago? y la verdad es que la propiedad intelectual no se refiere a eso sino se refiere a conocer quiénes son los creadores de tal manera que ellos sean quienes tomar las decisiones de qué hacer con la vacuna qué hacer con el fármaco qué hacer con el software entonces si yo lo desarrollo es mío puedo tomar la decisión de liberarlo de dejarlo gratuito si no hago eso puede ser que un tercero se apropie que haga mal uso en fin entonces cuando hablamos de propiedad intelectual sobre todo en estas materias de innovación innovación más en ciencia etcétera es tremenda tremendamente relevante y aquí hay un concepto que me gustaría que ustedes recordaran que tiene que ver con qué cosa es lo apropiable yo le diría que las ideas no son apropiables y dicho de una forma quizás más provocativa las ideas no tienen ningún valor el valor y lo apropiable es cuando se materializa una idea ok eso significa si yo les pidiera ahora que cerraran los ojos y que pensaran en una playa con un sol y unas gaviotas y un atardecer con el mar y luego les pidiera que abrieran los ojos y que dibujaran eso probablemente tendríamos cierto cientos de cuadros distintos y lo que podemos proteger es cada uno de esos cuadros lo que no podemos proteger es la idea porque si protegiéramos la idea yo diría que la idea de dibujar una playa un sol un atardecer el mar es idea mía por lo tanto nadie más lo puede hacer por eso es que las ideas no se protegen sino la materialización de las ideas para ir terminando con la presentación de hoy y dar paso a las preguntas me gustaría hablar de dos conceptos fundamentales uno cuál es el rol que tienen las empresas y la sociedad en general temas de innovación ya conversamos de cuál era el rol de las universidades y por último me gusta dejarlos con lo que me gusta denominar estas cinco reglas de oro para la innovación universitaria que un poco la hemos ido escribiendo a propósito de la experiencia con respecto al rol de las empresas y la sociedad en innovación es fundamental las universidades no podemos hacer innovación desvinculados del medio desvinculados de las empresas es imposible y ahí por supuesto uno de los grandes desafíos cómo nos acercamos cómo generamos este diálogo fíjense que y yo me sorprendí con los datos que voy a mostrar a continuación este gráfico muestra el financiamiento en investigación y desarrollo lo que se ve en la línea superior tiene que ver con el aporte estatal y ustedes ven cómo el estado es quien más aporta en términos de financiamiento para investigación y desarrollo y que además va creciendo el cuadro que sigue tiene que ver con el aporte de las empresas y el aporte de las empresas es mucho menor al estatal en otros países al revés son las empresas las que invierten más que el estado y además hay una leve tensión a la baja y con lo que está ocurriendo hoy día en el país probablemente ese gráfico va a seguir bajando y luego el gráfico naranjo tiene que ver con instituciones de educación superior que invertimos en esto entonces primero es de dónde provienen el último tiene que ver con instituciones sin fines de lucro ahora si hacemos un análisis con respecto a qué tipo de empresas invierten en esto y esto también es otro mensaje que me gustaría transmitir nos damos cuenta cómo hoy día las medianas y pequeñas empresas son las que más tienen y más de ellas y aquí lo que se divide es el número fíjense que es sorprendente porque claro nosotros pensamos que hay que vincularse solo con empresas grandes todas las empresas grandes están en Santiago existen desventajas porque estamos en Temuco pero la realidad y los datos nos muestran que no necesariamente que eso ha ido cambiando hoy día las medianas empresas son las que están más propensas a invertir en innovación en investigación y desarrollo y son las que eventualmente tenemos un poco más cerca las grandes empresas probablemente tienen ciertos problemas resueltos las economías más tradicionales la explotación de recursos naturales permite tener un movimiento económico sin grandes incentivos para innovar no hay toques pero muchas de ellas sí que es la realidad del país las microempresas las pequeñas empresas tienen otro desafío que es pagar las cuentas a final del mes por lo tanto claro es muy difícil que se metan en esta materia pero fíjense que las medianas empresas que tienen más o menos respecto al tema de caja más o menos y que requieren un factor diferenciador para ser más competitivo en el mercado es que los datos nos demuestran que son mucho más propensas a esta materia por lo tanto la invitación y el vínculo que tenemos que hacer a las universidades es a ese perfil de empresa que hoy día son las que están más disponibles y entonces para terminar me gustaría hablar cinco reglas de oro para la innovación universitaria yo les diría que esto es fundamental si queremos pensar en la Universidad Católica de Muco de aquí al año 2030 si queremos verdaderamente transformarnos en una universidad innovadora y seguir en este trabajo que ya la universidad viene haciendo de varios años de vinculación con el medio de haciendo esfuerzos de innovación ¿no es cierto? es importante prestar atención a los SIDA primero es muy importante que las autoridades estén absolutamente convencidas de que estas materias son relevantes y eso no solamente en las universidades también en una empresa en cualquier parte y nosotros nos toca asesorar muchas universidades en otras partes en otros países de Sudamérica entonces nos pasa que le decimos bueno es muy importante que las autoridades estén absolutamente convencidas de esto y nos dicen bueno ¿qué pasa si no lo está? entonces nosotros le decimos bien existen dos caminos uno que el primer esfuerzo es terminar de convencerla ¿no es cierto? y si no bueno hay que cambiar el rumbo hay que dedicarse a hacer otra cosa ¿ok? entonces universidades que vienen hablando de los temas de innovación que ya se han puesto el desafío del año 2030 significa que estamos son universidades que están convencidas de esto y yo le diría que esto es fundamental si es que queremos realmente transformarnos en una universidad innovadora con las cabezas con las máximas autoridades convencidas de que estos temas son relevantes lo segundo las reglas claras es muy importante tener la reglamentación la regulación reglamentos de propiedad intelectual de conflictos de interés de creación de empresas si los alumnos pueden conformar sus empresas o no si los profesores pueden dedicarle tiempo o no en fin las reglas claras para las empresas para recularse a universidades va a ser muy importante que sepan que están las reglas claras porque si no tienen poco de incentivo entonces en la universidad Católica y Temuco tienen reglamentación tienen regulación es importante avanzar en eso es importante actualizarlo también en los reglamentos académicos de cómo se va a reconocer las actividades de innovación dentro de la carrera académica existe de parte de muchos este interés de decir bueno consideremos las patentes equivalentes a un paper les diría que en el mundo eso no ocurre no es que tenemos que hacer estas equivalencias ¿no es el único camino? lo que hay que hacer es reconocer que esta actividad es un parte de los roles de toda academia o por ejemplo en una tesis de pregrado o de posgrado que el emprendimiento sea un mecanismo de titulación por ejemplo todas las reglas que nos permitan avanzar y cuando digo reglas normativas también hablo ¿no es cierto? de incentivos lo tercero estrategia y estructura los libros dicen que no existe estrategia sin estructura ni estructura sin estrategia la estrategia es mirar de aquí al 2030 de aquí al 2025 hacia dónde queremos avanzar cómo queremos llegar si vamos a priorizar si en estos ámbitos de acción o no en fin cuál es nuestra estrategia para ella y lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una estructura organizacional personas que puedan llevar a cabo esta estrategia porque si tenemos la estrategia y no tenemos a las personas formadas capacitadas va a ser imposible o si tenemos a las personas y no tenemos una visión de mediano o largo plazo también va a ser muy difícil cuarto una cultura de innovación es muy importante generar dentro de la universidad una cultura de innovación ¿cómo se genera esto? a través de seminarios como esto a través de celebraciones anuales y reconocer a quienes han avanzado más en estas materias a través de cursos formales de pregrado o de posgrado en fin existen múltiples formas de incentivar de generar cultura de innovación pero eso es súper relevante y yo les diría que además es una de las cosas que hay que ir haciendo de forma mucho más permanente y para terminar es muy importante yo les diría que una una de las grandes cosas que la universidad puede hacer y seguir haciendo es conseguir un caso de éxito en el corto plazo podemos medir de múltiples formas el caso de éxito y podemos ponernos de acuerdo qué significa caso de éxito pero es importante demostrar a los alumnos a la comunidad universitaria a los académicos a las empresas del entorno que la universidad es capaz de avanzar en temas de innovación y mi recomendación siempre es busquemos a aquellos que están cercanos apoyémoslos démosles todo el esfuerzo necesario para llegar los primeros casos de éxito nos va a costar mucho más que los siguientes pero nos va a poder quizás romper esta inercia y permitir que esta rueda empiece a girar en forma más fácil así que con esto quiero dejar mi presentación hasta acá espero que sea útil para la discusión y por supuesto estoy ahí a que podamos conversar y responder las preguntas que hay muchas gracias muy bien muchas gracias por tus palabras tu exposición muy clarificante realmente nos permite analizar el camino recorrido y el camino que nos falta por recorrer todavía especialmente en estas reglas de oro que ya hemos pisado varias de esas reglas de oro falta profundizar pero yo creo que es un gran desafío como tú lo planteaste en la en la en la presentación de cómo país tenemos unas brechas que superar yo creo que también dentro de las reglas de estructura se está dando también con un nuevo ministerio que quizás nos permita avanzar también más de la ciencia y transitar hacia la tecnología o en ese proceso también de innovación porque clarito usamos mucho el logo I más D más I pero a veces no lo entendemos y nos quedamos en la I porque quizás todavía interesa más pesado tener el paper y no vemos el proceso completo y ahí es donde tenemos que avanzar yo creo también por lo tanto te agradezco mucho y deberíamos empezar a ver si nos han llegado algunas preguntas del público para poder avanzar sobre las inquietudes de nuestra futuro en el desarrollo aquí de entre van bablinas me van llegando las preguntas por ejemplo la pregunta la pregunta es de Rodrigo Aedo ¿qué importancia le daría usted a la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva dentro de las universidades para la observación del entorno científico tecnológico en su amplio espectro? y continúa dice ¿y qué valor le daría en el proceso de investigación e innovación? bien gracias vice-rector por tus palabras y por la pregunta la vigilancia tecnológica es un tema que se ha desarrollado ya desde hace algún tiempo existen áreas que se han especializado en la vigilancia tecnológica y esto significa que es una suerte de observatorio de ver qué es lo que está pasando en el entorno en el mercado en los centros de investigación con respecto a ciertas temáticas la vigilancia tecnológica es súper relevante yo les diría que además es costosa es cara de hacer digo son equivalentes como investigaciones de mercado etc pero es súper relevante porque en el fondo lo que nos permite es saber dónde estamos cuáles son las nuevas tendencias etc ahí yo tengo dos recomendaciones uno que con las capacidades que existen dentro de las mismas universidades es posible hacer vigilancia tecnológica por ejemplo a través de las mismas bibliotecas las bibliotecas tienen acceso a bases de datos lo mismo el ministerio de educación u otros nos dan acceso gratuito algunos de ellos y dentro de estos grupos existen capacidades de búsqueda etc entonces muchas veces salimos a buscar vigilancia tecnológica afuera y nos damos cuenta que dentro de la misma universidad tenemos esta capacidad de antenaje de ver qué es lo que está pasando en términos de nuevos desarrollos etc así que ese es un camino para poder hacer y si no lo otro es también cuando tenemos líneas de investigación más permanentes fuertes poder generar estas mismas capacidades de búsquedas quizá un poco más menos sofisticadas pero con información relevante y por último es posible también comprar ciertos estudios o ciertas vigilancias que están en el mercado entonces para responder la pregunta es súper relevante es un muy buen mecanismo para saber dónde está orientado el mercado y a veces tenemos las herramientas más cercanas que lo que creemos interesante mira y también hoy estamos en la universidad festejando el riñón antú el regreso del sol ¿no es cierto? y acá viene una pregunta en ese puntual de Juan Pablo Cayul pregunta él dentro del contexto de lo que es innovación e interculturalidad ¿cómo se podría articular el conocimiento ancestral para el desarrollo de la comunidad? esto considerando que por ejemplo a nivel de protección industrial podrían superponerse algunos aspectos culturales que dificultarían ciertos procesos habituales al momento de pensar en procesos de licenciamiento interesante Juan Pablo es súper buena pregunta y aquí me permite plantear algo que no planteé en la presentación fíjense que en el caso de la Universidad Católica de Santiago las principales innovaciones hoy en día están proveniendo de las áreas de ciencias sociales humanidades en términos de volumen al menos o sea nosotros a veces creemos que la innovación es ingeniería es medicina pero la verdad es que están fuertemente acá en otras áreas y también como anécdotas contarles en el caso de la Universidad Católica de Santiago la Oficina de Transferencia Tecnológica se llama Dirección de Transferencia y Desarrollo y quisimos a propósito sacar el apellido Tecnológica porque había varias áreas que se sentían autoexcluidas y la verdad es que no lo están entonces eso es lo primero lo segundo acá es es posible hacer ambas cosas es decir existen algún tipo de áreas en donde no podemos tener una apropiación o una protección como el caso ¿no es cierto? de conocimientos ancestrales como el tema por ejemplo de plantas nativas ese tipo de cosas no nos podemos apropiar ¿no es cierto? así lo establece la ley así es relevante porque en realidad lo que establece es que el conocimiento público sin embargo y hemos tenido alguna experiencia al respecto por ejemplo nosotros desarrollamos ciertos videojuegos ¿no es cierto? o incluso unos juegos análogos de tablero ¿no es cierto? con zonas lacustres o incluso con temas ancestrales vinculados al pueblo mapuche entonces lo que quiero decir es que hay algunas cosas es bastante compatible hacerlo entonces por supuesto hay que ver ciertas restricciones hay cosas que no vamos a poder hacer pero este tipo de cosas es posible es decir podemos ocupar cierta información podemos en el caso nuestro tenemos además cuando comercializamos ciertos beneficios que van a ciertas comunidades entonces se puede generar ahí una articulación el mensaje Juan Pablo que me gustaría transmitir es primero que no es excluyente segundo que es un área muy potente para desarrollar innovación y por supuesto que tenemos que estar atentos a estos aspectos más bien legales culturales para poder hacerlo de la mejor forma perfecto muchas gracias en ese sentido hablabas recientemente de patentar Jaime Ulloa pregunta en cuanto a las patentes ¿qué rol cumple el DIVAM en Chile? ¿o solo se puede patentar los productos en organismos extranjeros? es muy buena pregunta acá en Chile los conceptos de propiedad intelectual están divididos yo les diría en tres grandes organismos por un lado está el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI que depende del Ministerio de Economía y es ahí donde se gestionan las patentes es donde se gestionan todos los aspectos más bien de propiedad industrial por otro lado está la DIVAM y la DIVAM ve exclusivamente aspectos de derecho de autor y por otro lado está el SAC que ve el tema de variedades vegetales se lo planteo porque en otros casos como en Perú está todo concentrado en una misma organización ¿ok? entonces en Chile sí se puede patentar se patenta a través de INAPI del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que es INAPI.cl y hay que hacerlo ahí porque las patentes las entregan los estados son los estados los que determinan si es tuyo o no es tuyo o algo y lo analizan a través de peritos por lo tanto cada estado tiene su mecanismo pese a que hay ciertos acuerdos internacionales por lo tanto para solicitar una patente se solicita necesariamente a través de INAPI que puede ser para una patente chilena o desde Chile para el mundo sin embargo se puede tomar la decisión de iniciar la patente no en Chile sino en otro mercado por ejemplo Estados Unidos Brasil u otro destino entonces para solicitar una patente y con esto termino hay que ir a tocar la puerta de la oficina estatal encargada de la gestión de patente en cada uno de los países perfecto muchas gracias por otro lado también Marco Antonio Rojas un poquito ya más global ¿qué rol debiese jugar el nuevo ministerio de ciencia para ayudar a disminuir las brechas existentes en Chile en el ámbito de I más D ¿cómo se puede coordinar este trabajo con las universidades? bueno yo creo que el ministerio de ciencia y tecnología conocimiento e innovación es la gran esperanza que varios de los que estamos vinculados hace varios años a la ciencia y tecnología tenemos entonces claro el 31 de mayo del 2018 cuando se aprueba la ley de la creación del ministerio estábamos todos bien felices en hacer todo esto luego al año 2019 tenían un año para implementarse en agosto se crea formalmente el ministerio y finalmente en octubre de 2019 es que se formaliza la subsecretaría en enero de este año recién la agencia nacional de innovación etcétera de investigación y desarrollo entonces lo que quiero decir es que lo del ministerio es tremendamente reciente lo último que ocurrió fue hace 4 o 5 meses atrás estoy hablando de 180 días atrás es muy reciente ahora el ministerio viene a jugar un rol clave porque el ministerio le da desde mi punto de vista un peso político a la discusión un peso político en términos presupuestarios un peso político en términos de peso específico la visibilidad que ha tenido la ciencia y la tecnología en esta pandemia no es cierto ha sido evidente por lo tanto el rol del ministerio yo les diría que es claro lo otro relevante del ministerio es que partió a través de este proceso de si quieren regionalización a través de las 5 macrozonas y eso también es relevante porque permite tener esta cercanía a las realidades más locales lo que pasa en regiones que es muy distinto a lo que ocurre precisamente en Santiago yo casualmente llevo los últimos 8 años de mi vida en Santiago pero he vivido todo el día en regiones yo nací en Valdivia estudié en Valparaíso por lo tanto quienes hemos estado en regiones conocemos que las realidades son absolutamente distintas salimos del aro de la región metropolitana y nos damos cuenta de una realidad absolutamente distinta por lo tanto también es relevante este concepto de las macrozonas yo les diría que el ministerio cumple un rol clave de articulación un rol clave en establecer incentivos un rol clave en orientar hacia donde debiesen las universidades conducir y también un rol clave en financiar en financiar instrumentos que nos permitan movilizarnos como universidad perfecto tenemos todas las esperanzas y la apuesta en este nuevo ministerio que se está construyendo y tenemos que ser muy activos en apoyarlo y que se concrete lo que tú planteas pero acá tenemos una pregunta también que ya llega a casi a lo traumático que es una pregunta que hace nuestro profesor Patricio Dantanian ¿cuánto tiempo fracaso o riesgo se considera apropiado para que una innovación se concrete? eso es lo que nos duele ¿no es cierto? sí pero es muy importante fíjate tener esas nociones así que le agradezco al profesor la pregunta a ver para los que nos gustan los números pero esto tampoco es que dice mucho pero a ver en Estados Unidos existen a ver me puedo equivocar en la exactitud pero algo así como 3,4 fracasos antes del primer éxito ¿ok? o sea han fracasado casi 4 proyectos previos a tener el proyecto exitoso ¿ok? si es que sirve de referencia segundo dentro de las estadísticas propias que tenemos en la universidad por ejemplo para un proyecto FONDEF un proyecto FONDEF lo que hace es financiar investigación y desarrollo yo diría en la primera parte de la cadena ¿no es cierto? el 67% de los proyectos que se adjudican un proyecto FONDEF han perdido 3 veces antes o sea el 67% de los proyectos que se adjudican un fondo FONDEF lo han perdido 3 años anteriores entonces lo que quiero decir es que uno hay un una una riqueza en el proceso de aprendizaje así que es muy difícil que la primera esto resulte las estadísticas dicen que es prácticamente marginal les vuelvo a repetir que existe un proceso de aprendizaje en esto en la medida en que avanzamos nos permite ir mejorando por supuesto hay alguna forma de controlar esto pero a la primera no va a salir espero no desanimarlo Carlos no 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 yo creo que hemos pasado por esas etapas ¿no es cierto? de hecho uno termina el proyecto FONDEF y quiere tiene su resultados y va y quiere hablar con la industria o quiere llegar a patente y se encuentra que no hizo varias cosas y tiene que tener otro proyecto ahora para resolver lo que no hizo en el primer proyecto pero bueno y en ese punto también Elizabeth nos pregunta ¿tiene un ejemplo reciente de algún caso de éxito de innovación universitaria en Chile? buena pregunta sí varios la verdad y déjenme comenzar con algunas historias cortas para ser más evidentes para ustedes uno de los grandes éxitos que ha tenido Chile es en el desarrollo de dispositivos antisísmicos Chile porque está en la no es cierto en la costa pacífico nos hemos enfrentado a terremotos permanentemente y de hecho el actual decano de ingeniería de la universidad católica mientras hacía su doctorado en Berkeley en California a mediados de los años 90 allá está ahí tiene problemas no es cierto con los terremotos también dijo bueno en Chile tenemos este mismo desafío como no seríamos capaces de hacer algo como esto y al volver a Chile inició su investigación partió con Fondesip luego siguió con varios Fondes el año 2003 armó un spin-off hoy día es una empresa que está en el mercado se llama Sirve si buscan sirve.cl la van a encontrar y tiene de tener más de 30 patentes y hoy día estos dispositivos están ubicados en distintas partes de distintos edificios del país un punto de inflexión favorable fue en el terremoto del año 2010 porque en ese entonces estos dispositivos estaban en la torre Titanium que en el entonces era la torre más alta de Latinoamérica y la verdad es que después el terremoto no se movió en una corchetera a las mesas o al menos eso relata la historia entonces lo que quiero decir es que hoy día tenemos tecnología desarrollada en Chile patentada en Chile en el mundo que está aplicándose a edificios a lugares digamos con bastante éxito hay otro desarrollo que es un test de detección temprana de cáncer de tiroides un médico lo que logró es detectar falsos positivos es decir aquellas intervenciones que se hacen a la tiroides que son innecesarias porque salen determinados si tienes cáncer o no el cáncer de tiroides ataca principalmente a mujeres y así que probablemente acá o alguna de las asistentes o sea ha tenido cáncer de tiroides va a tener o conoce algún familiar porque es altamente prevalente y lo que ocurre es que cuando se hace el análisis un 80% de ellas aparece o un 70% de ellas aparece que es benigno no hay que operarse un 10% de ellos es maligno por lo tanto hay que operarse pero un 20% aparece que es indeterminado no se sabe si es benigno o maligno ante la duda lo que se hace normalmente es operar ¿no es cierto? bueno acá este médico lo que logró desarrollar es un sistema que dentro de ese 20% permite analizar si hay que operar o no y hoy día existe un descarte del 80% de operaciones indeterminadas hoy día está en el mercado hoy día se puede comprar el ticket el bono por Fonasa o por Isapre para poder hacer el test para ver dentro de los indeterminados si es que ¿no es cierto? hay que operarse o no entonces existen múltiples ejemplos como este está pronto a salir un reporte sobre innovaciones que hoy día están en el mercado yo le diría que debiesen llegar a una centena más o menos de tecnología de universidades que hoy están precisamente en el mercado bueno ya estamos sobre el tiempo y tenemos que ir cerrando quedan todavía preguntas en el tintero pedimos disculpas pero yo creo la presentación de Álvora hoy nos desafía a plantearnos un escenario de cooperación y también se habló en la presentación entre instituciones que no somos competidores sino tenemos que articularnos articularnos con la empresa y eso también nos va a permitir también ser actores relevantes de la ciencia que generamos para ser transferida y que sea un aporte también hacia el bien común que eso también es lo que tenemos que buscar y que nuestros territorios logren sobreponerse a estos rezagos que exige esa cooperación virtuosa por lo tanto la posibilidad de concretar nuestros propósitos en investigación eso es transformarnos como dije en actores relevantes para el desarrollo de nuestro territorio y eso exige que nos tenemos que adaptar a estos escenarios a estas realidades y nosotros como académicos estudiantes todos empezar a ver en ese ámbito de la innovación y entenderlo como innovación una causa de cambio aplicar por lo tanto ese es nuestro gran desafío yo creo a corto y largo plazo vincularnos investigar armar en la comunidad y generar como tú bien dijiste esa cultura de la innovación de la cooperación del trabajo por la región por el país y por la humanidad toda por lo tanto te agradezco tremendamente tus palabras el que esto nos permite entrar claramente en una etapa de reflexión en que nos toca en estos momentos partir y esto es lo que nos motiva al momento que nos tengamos que cerrar en claustos a pensar por lo tanto tu charla tus palabras tus respuestas a las preguntas nos van a quedar retumbando para que podamos construir ese futuro que tanto todos anhelamos no sé Álvaro si nos quieres hacer una darnos último mensaje unas últimas palabras bueno Carlos les agradezco profundamente la la invitación y como lo comentaba con ustedes acepté encantado por dos motivos uno porque están teniendo una discusión de mediano y largo plazo y la innovación es así por lo tanto siento que van por el camino correcto y segundo porque creo que desde regiones se puede hacer un trabajo fabuloso para poder contribuir no solo a nuestro entorno más cercano sino también al país así que muchas gracias por esa invitación invitarlos a seguir avanzando en esta materia estamos además muy muy disponibles a colaborar como universidades quienes estamos involucrados en los temas de innovación innovación basada en ciencia la verdad es que francamente esto nos apasiona así que encantado de poder seguir en contacto y les deseo mucho éxito en lo que viene más adelante muchas gracias por tu palabra Álvaro bueno como les dije hemos llegado ya al final de nuestra charla de futuro de la Universidad Católica de Temuco construyendo la universidad que soñamos les agradecemos su asistencia y los dejamos invitados para la próxima charla de futuro a realizarse el viernes 3 de julio a las 11 horas la cual contará con la participación de Rocío Fonseca en la exposición reinventarse en tiempos de crisis Rocío Fonseca es gerente de innovación en Corfo ex directora ejecutiva de Startup Chile es ingeniera en biotecnología máster en innovación y en emprendimiento entre otros títulos para más información pueden dirigirse a la página web de la pdi uct.cl no se asusten por PDI que es las siglas de nuestro plan de desarrollo muchas gracias y nos vemos la próxima semana a la próxima semana y nos vemos a la próxima semana y nos vemos en el próximo video a la próxima semana